Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas en equipo de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo se lo curran. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver cómo se juega este juego. Que como sabéis, el CSGO es maravilloso cuando se juega en equipo. Primero, tenemos a G2 con esta jugada que me parece sensacional. Este busteo no se suele ver. Y como veis, una Deagle ha causado estragos en el equipo de Sinister, chicos y chicas. Por esto, dos cabezas son mejores que una. Vamos con el siguiente de los clips. En este caso, mapa de vértigo. El triple busteo de FURIA, que fue tan sensacional, chicos y chicas. Creo recordar que no logró liarla mucho. Pero ojito a FURIA, ¿eh? Ojito a FURIA. Por cierto, este fue el último torneo de 100 Thieves. JKS, ¿quién te iba a decir que vas a ganar una Katowice luego o no? Eso no lo sabías. Su primer evento grande, ¿eh? De JKS. Vamos a ver qué van a hacer con el jugador, ¿no? Es que fijaros. Es que fijaros. No se lo esperan ni de coña, tío. Es que es una locura. Pues, ¿esta jugada de Yuri pensaba? Bueno, ¿la primera vez que lo hicieron? ¿Es que yo pensaba que iba a poner la primera vez que lo hicieron? Me parece que se cargó a uno. ¿A uno o a ninguno? Y ahora han puesto una en la que efectivamente ha tenido incidencia. Por eso mi error, que se me ha ido al lado ya. Vamos a ver. Ojo al busteo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, y Zaiwula, que tan metido! ¡Qué bien jugado, loco! Busteándose para ver por encima del humo y reventar a Zaiwou. Bueno, este busteo también. Para acabar con la persona que está arriba en cielo. Si no me equivoco. Vale, están diciendo. Oye, muévete un poquito. Muévete, por favor. Perfecto, ahí lo tenemos. Y aquí hay que ser pacientes, chicos y chicas. ¿Subir a alguien? Pues ahí lo tenemos. Adiós, Fallen. Te amo. Te quiero, compañero, compatriota. Pero te he puesto fino, Filipi, ¿no? Vamos a ver este Rambus. Sensacional, sensacional. Cayendo encima, arriba de la caja para que el tiro vaya perfecto. Porque hay algunos locos que disparan en el aire, pero eso estaba totalmente planeado. Vamos a ver. Liquid MIBR. Uf, este clip es antiguo, cojones. Porque si está Major, que por cierto, Major, a Rumanía, ¿no? Me alegro muchísimo por el jugador argentino, tío. Ya se merecía una alegría. Se merecía una alegría. Muchos equipos latinos yendo a Rumanía, chicos y chicas. Qué feliz me hace de corazón. Podemos hablar de ello, si queréis, en algún vídeo. Vamos a ver. Uf. No sé si la jugada estratégica es esa. Lo dudo. Ese busteo. Ese busteo es el estratégico. Bien, chico niño cagando esa colsera. Digo, que un mono se haga corriendo con la MAC. Esa estrategia tiene que ser bombero. Vamos a ver. Uy, la flash esa para el de cielo. Muy buena. Y el busteo para cielo. Fijaros. Bueno, tóxico. Y ahí entiendo en cielo. Qué bien pensado, ¿eh? Qué bien pensado. Ay, 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 ay. Ahí Barting se ha flipado. A lo mejor un poquito de trigger, discipline y hubieran hecho más daño. Aunque consiguen la ronda, ¿eh? Eso es la verdad. Es que, claro. Pones a un tío en la caja azul que es donde estaba haciendo el crossfire y aún así se lo cargan. Está bien hecho. Está bien hecho aún así. ¡Seguimos! Típico busteo. Mapa de mirage. Takatá, takatá, takatá. Es muy difícil que tenga en cabeza. Es que es muy, muy, muy difícil que tenga en cabeza. Por cierto, una cosa que no sé si es así. Bueno, quad boost. Device estuvo jugando el torneo del Major, o sea, el accessor Major, tú sabías, lo de los puntos. ¿Con otro equipo for fun? Porque eso se supone que no está jugando con NIP por eso de sus problemas personales y tal. Pero a lo mejor sigue jugando un poquito. Ay, el quad boost. ¿No le está viendo? Shugi, por favor. Shugi. ¿Qué estás empanado? ¿Qué estás reventando a tu compañero? Es malo que no me parió, eh. Menos mal que no, al abatado. Ojito a ese triple boost. Ojito a ese triple boost. Maravillosa jugada de afro. Hit, eh. Poco se habla de hit. Hace un gran rato, solo un gran rato. A ver. No sé qué están haciendo los de media. Boostearse. Taca, taca. Muy bien, Shiro. Muy, muy bien Gambit. Vamos a ver. El boosteito típico de Icen. James escondiéndose No sé si piensan que aún está Es que claro, yo creo Es que James ha repicado 40 veces Y creo que el equipo enemigo Habría dicho Esta jugada me parece sensacional por parte de Liquid Me parece la ronda Full eco Más top de Mirage Yo lo he visto otra igual Es que es muy tocha Los que asomen por rampa Están deleteados, tío Y aquí Electronic fue el que tuvo que pagar el pato Porque esto no lo ha hecho nadie Esta, como sabéis, recuerda la jugada de Astralis Que no puede hacer nada, tío No puede hacer absolutamente nada Dice, una de las cosas para ser estúpidas que he visto en mucho tiempo Pero sacan un AK Es que sacan un AK Es una ronda en la cual no vas a matar A uno o a ninguno Y empiezas con un 5 para 4 y alguien con un AK Aquí La típica, la de toda la vida Te rompo el cristal de arriba, te rompo el cristal de abajo No sabéis que estoy por detrás Y Taco lo siento mucho, pero está muerto Hacer eso Supongo hacer nada Aprovecharse de cómo está el juego, ¿no? Con el tema del sonido Pero oye Totalmente Legítimo Vamos a ver, estos son Ay, ay, ay El busteo aquí Y ahora el busteo Ay, se ha caído el bobo Se ha caído el bobo Pero súbete Vamos, por favor Vamos, dale Dale No te pongas nervoso Ha funcionado Sí, sí, sí Sí funciona Y aquí se lleva a uno Y ya está, ¿no? A dos A dos Está bien Buena jugada Buena jugada Está súper, súper top Cómo me molan estos vídeos, tío Yo creo que son muy top Espero que os esté gustando el corazón Lucky Liándola Como un titán colosal, ¿eh? Baiteando a Zipex Baiteando a Zipex Para que Lucky asome ahora Y haga taca, taca Simplemente estaba baiteando Tranquilísimamente Muy bien jugada por Zipex Con la mente del enemigo, como sabéis Zipex es otra cosa, no Pero cabeza tiene un rato Y no lo digo porque sea cabezón ¿Vale? Bien Bien Y la jugada Me he perdido algo ahí Porque no he visto jugada en equipo Y bueno, ahí Esa es la flash Sensacional Para que Zaigú Se haga LA Chicos y chicas Y con esto Acabamos El vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!